Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después del mal partido del Barcelona contra la Slavia Praga en la Champions League y las feroces críticas que recibió el equipo y sobre todo Ernesto Valverde, el chingurri ha dicho ¡basta ya! Según una fuente deportiva alemana, inmediatamente al llegar el equipo a Barcelona, Valverde se reunió con Bartomeu para comunicarle su deseo de dimitir después de clasificar al equipo para octavos de Champions. Los motivos son varios, diferencias con algunos pesos pesados del vestuario y con algunos directivos, pero sobre todo, la gran presión que lleva soportando desde la debacle de Roma. La misma fuente afirma que Bartomeu ha aceptado la petición del chingurri y ya tiene preparado al sustituto. Y no es Ronald Koeman, sino el entrenador catalán y actual seleccionador belga Bob Martínez, que estaría dispuesto a asumir su nuevo cargo como entrenador del FC Barcelona. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.